El operativo se ejecutó esta madrugada en la ciudad de Quevedo. Gracias a las denuncias de la ciudadanía y el trabajo de inteligencia, la Policía Nacional desarticuló un brazo delictivo de los choneros, conformado por 20 ciudadanos que se dedicaban a varios delitos en esa provincia. Esta organización está estructurada en tres frentes. El uno que es la extorsión, tanto a personas de locales comerciales como transportistas, otra estructura de lo que son delitos contra la vida, como es el sicariato, y otra estructura de lo que son microtráficos. El jefe de investigación de la Policía Nacional manifestó que esto es parte de los trabajos que están desarrollando unidades especiales de la institución para identificar a estas bandas criminales dedicadas a las vacunas y que operan consecuentemente en todo el país. Ya se han venido realizando varias operaciones en la ciudad de Guayaquil con la unidad antisecuestro y en la ciudad de Quito, que se operó a dos grandes organizaciones conformada por venezolanos y conformada por ecuatorianos. Indicó que estos nuevos delitos de extorsión, como las vacunas, que tanto han sonado en estos últimos meses en el país, son prácticas utilizadas por bandas criminales extranjeras, como la denominada Banda del Tren de Aragua. Se han dispuesto a todas las unidades especiales que trabajen en colaboración con la unidad antisecuestro y extorsión y estaremos dando los resultados en las próximas semanas. Las autoridades policiales todavía no tienen certeza si es que el Tren de Aragua, esta banda criminal venezolana dedicada a varios delitos, ya se encuentre operando en el país. El Tren de Aragua está presente desde mucho tiempo atrás, desde el año 2019, eran parte de las megaestructuras delictivas que estaban asentados en las cárceles de Caracas. El exdirector de inteligencia del ejército cuenta además que estas modalidades de robos violentos con armas de fuego, sicariatos y extorsión se intensificaron tras la llegada de estas bandas. En Colombia fueron detectados, fueron deportados algunos de ellos, se quedaron en Ecuador, aquí no se les detectó. En Perú sí lo hicieron, en Chile también lo hicieron y deportaron a estas personas del exterior. Lo más grave según Pazmiño es que las autoridades de seguridad, a pesar de las advertencias, siguen minimizando a estas organizaciones delictivas, que además de atemorizar a la ciudadanía, fueron quienes participaron indirectamente en las dos últimas manifestaciones violentas en el país. En Quito, Paul Coelho, 24 Horas.